Tras las elecciones generales de este domingo, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha trasladado que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones y ha puesto en duda que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pueda presentarse a la investidura porque hay votos en contra que ya están definidos y le invalidan. Sin embargo, el líder del Partido Popular, que ha logrado ser la fuerza más votada con 136 escaños, ha asegurado que ya ha iniciado las conversaciones con las diferentes fuerzas políticas para intentar formar gobierno. En concreto, ha habido ayer noche contacto con el Partido Socialista a petición de su candidato. Hemos quedado en hablar, conocido el escrutinio final del voto cera. He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura. Así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto. Asimismo, ha habido ya un contacto con el presidente del PNV, que espero ampliar en los próximos días. Y también he hablado con el presidente de Vox y, del mismo modo, hemos quedado en continuar a las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. Por su parte, desde SUMAR, han emplazado al Partido Socialista a negociar cuanto antes la estructura de un futuro ejecutivo de coalición. Solo hay una investidura posible, no hay otra. Señor Feijo y Vox no tienen mayoría para constituir una investidura y, por lo tanto, solo hay una investidura posible, que es la de repetir un gobierno de coalición en este país. Asimismo, la portavoz de Esquerra Republicana ha tendido la mano a Junts para investir a Sánchez defendiendo intereses de Cataluña, mientras que Bildu ha asegurado que no fallara a los vascos que le dieron el mensaje de impedir un gobierno del Partido Popular y Vox.